¡BREMEN! El jueves 15 de noviembre la Selección Nacional de Guatemala estará enfrentando su quinto partido amistoso en la era de Walter Clavery y lo harán en Tel Aviv ante la Selección de Israel. Los convocados para este compromiso... Los toros, Carlos Mejía de Comunicaciones, Luis Martínez de Guastatoya, Wilber Pérez que juega en el Jilani en Kosovo, Marvin Ceballos de Comunicaciones, Robin Betancourt de Comunicaciones y quien reemplaza al flaco Martínez, Danilo Guerra de Cobán. Este segmento fue presentado por Bremen, la salchicha oficial del hot dog. Desafortunadamente Guatemala no podrá contar para este compromiso contra Israel con el goleador del certamen, José el Flaco Martínez, cortesía de Didier Sagastume, Armando Reina y René Ochoa. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos la próxima semana en Zona Deportiva. Gracias a Bremen por este espacio. Gracias. 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 Gracias.